Muy buenas a todos, estamos en un nuevo giga y estamos de vuelta en paradise con la nueva versión Estamos con Makoa y vamos a elegir, tenemos que elegir una carta legendaria, esta aún no la tenemos La podemos comprar pero por ahora no Y vamos a probar esta que es nueva, esta ya estaba antes más o menos, lo de cuando enganchabas hacia un crítico Pero vamos a probar esta y vamos a cogernos esto y esto, vale Y según la composición de equipo que tenemos nos va a venir bien un Haven, muy bien la verdad Pero no tiene ni Heller ni nada Y eso digo, ahora la Q, o sea el escudo lo puedo dejar en el suelo mientras yo puedo estar disparando, tirando el ancla, etc Y eso nos puede venir muy bien, o sea que vamos a ver, vamos a ir al centro Ellos no tienen tanque, es un punto a ver Y bueno, sería una cosa así, lo pones aquí Y vale, vamos a coger a Maeve Y por eso, lo digo, uy, nos vamos a ir Y pues digo que es muy útil porque puedes coger a varias personas, o sea, puedes poner el escudo y coger a alguien a la vez Y eso está muy bien Vamos a dejar el escudo aquí Me están dando Vamos a ir, vale, muerto Y vamos a irnos al, al, a la copia de Ying, por así decirlo Uy, chaval, mira, porque no ha llegado Gancho, que si no Y una cosa muy buena de, de, de Ying, es que ahora Epa, ¿dónde vas? ¿Dónde está? Está aquí Joder, está pesado, eh ¿Qué cojones? Se está yendo cada dos por tres, what the fuck Bueno, nosotros vamos al centro Va, no lo podemos enganchar Uy, uy, vale, vamos a ir aquí Y quien se asome, le disparamos y ya está, tío Vale, hemos enganchado a mebe Y se nota, estoy notando el crítico, eh Que ya no, no da un crítico cuando enganchas a alguien, eh Se nota ahí bastante Pero Hostia, que me muero Bueno, eh, como iba diciendo, eh, merece Uy, vamos a ir al carro Merece la pena lo del escudo, eh Merece mucho la pena, aunque Vale, no puedes dar el crítico, pero Creo que merece la pena llevarlo Y bueno, vamos a seguir con lo nuestro Va, hemos fallado un gancho Muy, era, ha sido muy malo Pero bueno A ver, venga ¿Dónde está la gente? Está por ahí al final Ahí al final está mebe Que se la ha cargado Ey Vale, si salta A ver si lo puedo enganchar en el aire Ah, no Mierda Eh, están sufriendo Vale Esta ya tira Zaira Bueno, aquí la vamos a llamar Vamos para allá Vamos a recargar Vale, perfecto Venga, casi Guapa Venga Vale, muerto Falta mebe Que está por aquí Y a ver si la podemos enganchar Uy Uy, va Se ha pirado Vale, vamos a enganchar Uf, va Que va, que ha estado nada Vamos a esperar Y vamos a capturar perfectamente Vale Dios, el gancho Vale, nadie ha visto ese gancho Se me ha ido a cuenca Bueno, no pasa nada Lo hemos hecho muy bien Bueno Me ha fallado uno que otro gancho Pero en general Lo hemos hecho bien Como os digo Me ha gustado mucho La El escudo este La cúpula Me parece genial Me parece Que va a dar mucho juego Y está muy bien Está muy guay Vamos a comprarnos otro Haven Porque estamos Sufriendo a menos poder Y creo que ya está, ¿no? Porque A ver Que tengamos así Bueno Vamos a subirnos un mal al boost Porque cuando enganchamos Ahora que no tenemos el crítico Ya no subimos tanto La La ulti Entonces Nos puede venir bien Y eso Eh Puedes elegir Depende Si por ejemplo Vas con otro tanque Imagínate que vas Macuaferro, ¿no? Por lo que sea Te pillas el gancho O que sea Pero igualmente Esta habilidad está muy rota, ¿eh? Vale Vamos a coger a este Para que deje en paz Atrás Y tenga que usar Vale Vamos a coger esto Y vamos a pegar Le Ey, ey, ey Aquí no he visto Vamos a recargar Vamos a aprovechar para recargar Porque he visto Me ve por ahí A tocadísima de vida Vale Ha saltado justo Y no la he podido enganchar Pero bueno Vale, por ahí está casi Qué bueno Vale Eh, ya están yendo Todo el mundo por ella Vamos a Buah, es que tengo que estar en el punto No puedo irme a por nadie Y el gancho No creo que llegue Uy Vamos a ponernos aquí Y bueno Como he dicho antes La copia de Jhin Eh, hay una carta legendaria Que es que da A dos personas Una copia Mima copia puede dar A dos personas a la vez Y eso está, chaval Eso está más roto Tío, no salte Cuando te tiro el gancho No saltes De mala educación Va, está Jhin ¿No? ¿Verdad? Sí La muerte ¿Dónde están los demás? No sé dónde están Vale, se han pirado Parece Vale, si Jhin Puede llevar el carrito Por favor, llévalo Y vamos a ayudar A ese back Porque lo veo Un poco En condiciones Un poco que Está pillando Buah No le voy a ayudar Eh, no le puedo ayudar Y esa Ostras, ostras, ostras Ostras, ostras No, 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 no Ah, mierda He fallado el tiro Contra Maeve Tío Me he querido girar Y lo he fallado Buah, pues ha sido una putada Eh, porque La podríamos haber matado Perfectamente Vamos a regruparnos Tranquilamente Sin prisas Buah, si no matan A back Primero Vale, vamos a coger A Zaira Vale Y la matamos Perfecto Sale aquí Ah, quería que No está En serio No llega el gancho ahí No sé si es que lleva justo Los píxeles No han querido Que leve Vamos Se ha quedado nada Joder Pero aquí que está lleno de gente Venga, tranquilita Vale, perfecto Va a llegar aquí La enganchamos Perfecto Y Como nos están siguiendo Vamos a poner un escudito bueno Un escudito bueno Bueno Eh, vamos a ayudar A este Digo, vamos a ayudar a este Pero no se lo están cargando Jhin que está llevando el punto Igual lo debería estar llevando yo Por el tema De que así Jhin puede curar Pero bueno Pero ahora vamos bien Vamos aguantando Venga A drogo lo dejas en paz Venga A drogo lo dejas Tranquilito Vale, vamos a poner un escudo aquí Como En medio Para que no Para que les cueste Tengan que girar Uy Y ese giro que me has hecho Ostras Te mola ulti Vale, pues vamos a tirarla Si es que ya Si es que ya No se, no se No hay nadie Están todos muertos Vale Uff Vamos Están a casi Y Victoria Muy buena partida Una partida rápida Ha estado genial Se ha hecho la La última mueve No lo sabía No me he dado cuenta Cuando Ah, Bloxer Creo que es cuando Nos ha matado a todos Puede ser Vamos a verla Vamos a ir Si, mira Ahí es cuando me ha enganchado Que lo he hecho Ahí he fallado Y se ha quedado 800 de vida Que bueno Tampoco de un tiro La habría matado Pero igual Habría ayudado Que la maten Mis compañeros Y ahí se ha hecho La triple La triple o la doble La doble, creo Y bueno Vamos a ver Que tal ha ido Al final Bien Como veis He sido El El Bueno, mira Pues no se iban Ahora Está ahí Digo Ostras Veis como Con el escudo este Lo he dejado Y ya está Y eso En serio Lo digo Ayudo mucho No he podido hacer Más daño Mayor daño Por así decirlo Porque entre que estos Son de daño Para eso están Para hacer daño Pero que Drogoz este ha quitado Muy poco Muy poco la verdad Pero bueno En general También ha sido por el gancho En serio Lo digo Lo del gancho Ha sido muy importante Porque cada vez que enganchas a alguien Metes un crítico Y ese crítico Tela O sea que No es que digas Buah Siempre me voy a poner el escudo No Depende de que situación Y bueno Esto sería todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Adiós